¡Suscríbete al canal! Hoy decide por mí, la distancia no hará que me olvide de ti Espérame, yo vuelvo a ti Podría olvidar tu voz, tu piel, podría olvidar mi estado de mí Pero jamás tu corazón no sé que nada habrá comparado en tu amor Nada como tu amor No quiero ver tristeza en ti Como tú eres tú, nadie me dolió Yo volveré, confía en mí No apages la luz en tu corazón Si es la vida la que hoy me aleja de ti El destino será que nos vuelva a reunir Espérame, yo vuelvo a ti Podría olvidar tu voz, tu piel, podría olvidar mi estado de mí Pero no, tu corazón No sé que nada habrá comparado en tu amor Nada como tu amor Puede que no se vale un pan Puede que desapareces Puede que incluso limpieces la vida de nuevo Tu vida de nuevo No recuerdo donde naciste Siempre estaré besando No importa cómo lo juro de ti Oye mamá Tu vida de nuevo Una vez de совет ¡Oh! 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 ¡Oh!